El último domingo las elecciones en Centro Poblados marcó la pauta en el Valle Chicama. En uno de ellos, Mocan, los ciudadanos ya aguardaban desde muy temprano en las afueras del local de votación. Sin embargo, la tardía llegada del material electoral repercutió en el inicio de los comicios. ¿A qué se debe el retraso en el inicio de las elecciones? Una es que han venido a instalar las mesas a eso de las 8. Estamos recién instalando las mesas. Otra es que no hay los miembros de mesa y estamos esperando, pues nos faltan dos mesas para completar. ¿Con la instalación de mesa que el material electoral llegó hoy? Sí, hoy. ¿Cuándo se ha planificado? ¿Para hoy mismo o hubo por ahí descórdidos? Me avisaron ayer que hoy venían, que hoy venían a las 7, pero como vienen desde Escope ha habido demora. ¿Por principio se había quedado así? Sí, sí. Bueno, así se ha dado, ¿no? Porque antes era un día anterior, se instalaban, pero no han venido a instalarse hoy día. ¿Qué mesas se están instalando? Seis. En el lugar, la coordinadora electoral provincial designada para el poblado maicero, Mónica Rodríguez, aseguraba la transparencia del proceso. Ya a partir de las 9 y media más o menos ha iniciado cada mesa y ya se instaló y han empezado ya los votantes a acercarse a hacer su sufragio. Pero estamos viendo algunos inconvenientes, estamos tratando de resolverlo, ¿no? Para que pueda llevarse todo con bien, ¿no? Había preocupación por el retraso en el inicio de las elecciones. ¿Estaba programado para que llegue hoy el material electoral o hubo inconvenientes para su llegada? Sí, bueno, han sido las dos cosas, ¿no? No nos habíamos previsto mucho en el material y ahí nos hemos demorado un poco en el conteo, ¿no? De las cédulas. Por su parte, la presidenta del comité electoral local, Elena Alba, daba alcances de los últimos acuerdos tomados por los tres candidatos sobre la sexta mesa instalada, que era la de transeúntes. En el DNI dice MOC. ¿Has son las condiciones? Esas son las condiciones, de la mesa de transeúntes. ¿Prasará también el término de las elecciones por empezar tarde? Eso es lo que no sé, voy a ver con los que han venido de ASCOPE y se avisará, ¿no? Porque si no, terminaría a las 4 de la tarde. El proceso inició con más de una hora de retraso. No obstante, no hubo inconveniente adicional para el que pueda empezar con normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!